Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la promotora y administradora de playas, confirmó que en estas casi cinco semanas de la temporada vacacional de verano, se recolectaron cerca de 1.600 toneladas de basura en la franja de arena y espejo de agua. Tuvimos 26 rescates, todos los rescates que quiero aclarar fueron rescates que no pusieron en riesgo la integridad en ninguna de las personas que fueron atendidas, además de que hubo siete asistencias de niños exclaviados, tuvimos haciendo los operativos simultáneos de retiro de embarcaciones o restos de embarcaciones en Playa Larga. Lacunza de la Cruz confirmó que el trabajo oportuno del Cuerpo de Salvavidas y Rescatistas resultó en números positivos para el destino. Afortunadamente en la parte que nosotros cubrimos tuvimos saldo blanco, eso obviamente pues nos gusta mucho porque el trabajo se hizo, creo que las actuaciones oportunas pues dieron resultados, afortunadamente en las áreas que nosotros cubrimos pues tuvimos saldo blanco. Jero Méndez Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz. Gracias.